Durante el mes de abril, un canto muy particular suena por las campiñas, dehesas y pastizales. Vistosos colores azul brillante delatan la presencia de un ave muy especial, la carraca. Elegida ave del año 2012 por SEO Pearlife, la organización conservacionista pretende combatir las amenazas que se ciernen sobre esta especie migratoria cada día más escasa en nuestro país. En primavera llegan estas aves desde el África subsahariana a la península para sacar adelante a su prole, aunque también podemos encontrarla en lugares tan distantes como Centro Europa y las estepas rosas. España alberga entre 2.000 y 6.000 parejas. En los últimos 15 años su declive ha sido del 40%, por lo que está considerada como vulnerable en el libro rojo de las aves de España. La vida de la carraca sirve como ejemplo para comprender la transformación que está sufriendo nuestro medio rural. Son muchos los problemas que debe afrontar, pero el más importante es la pérdida y deterioro de su hábitat y lugares de lidificación, ocasionado por la intensificación agrícola que elimina linderos, árboles dispersos y construcciones antiguas. El abandono de la ganadería extensiva también ha contribuido a que disminuya su principal fuente de alimento, como los saltamontes, escarabajos y otros insectos que proliferan en los prados. Las aves ligadas a medios agrarios, como la carraca y otras muchas especies, llevan años con una tendencia poblacional negativa. Por este motivo, SEO Beer Life trabaja para que la política agraria común incorpore criterios que fomenten métodos de producción más sostenibles. Para que se mejore el diseño y eficacia de las medidas agroambientales, y los agricultores trabajen sus campos creando ecosistemas agrícolas de alto valor natural, sin perder rentabilidad económica. La organización pretende averiguar más sobre las rutas migratorias de la carraca. Para ello, marcará varios ejemplares con emisores vía satélite, realizará censos populares y diversas acciones de divulgación a lo largo del año para trabajar en su conservación. La protección de la carraca y su hábitat beneficia a especies como cernícalos, alcarabanes y otras muchas aves de nuestras campiñas. Desde SEO Beer Life esperamos que estas acciones sirvan para seguir disfrutando de una de las aves más llamativas de nuestros campos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!